¿Quién es la más greñuda? ¿Quién es la más cochina? ¿Quién es la más cochina? Ajá. ¿Tú? ¿Quién es la más despeinada? ¿Quién estaba acostada? ¡Ay, tita! ¿Quién estaba acostada? No, mira, mira, yo te digo por qué. Porque tú tienes que decir, yo tengo que decir. Ok, pues tú vas. Vamos a hacer el video de nuevo. Ya, ya, ya. No, 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 no. Ya. Pregunta, pregúntame. Ya, 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 ya. Pregúntame. Ya, no te enojes, ten paciencia. Es que tú tienes que decir, yo tengo que decir. Y yo tengo que decir. Y yo tengo que decir. Y yo tengo poquitas. Ok, diles, pues. No, no, no. Ya, deja el video. Entonces, ¿estás enojada? Ajá. Yo no sé jugar. No sabes hacer nada. Ah, ¿sí? Es que no sabes que si haces TikTok, tú hablas, yo hablo. Y tú hablas, yo hablo. Y aquí terminamos después, ya. Ya. Discúlpame, yo no sé tanto de TikTok. Vale.